El programa DACA que protege a unos 800 mil soñadores quedó por fuera de los fondos operativos en el presupuesto a corto plazo que aprobó hoy el Congreso para evitar el cierre parcial del gobierno. La resolución se aprobó en el Senado por 66 votos a favor y 32 en contra, mientras que en la Cámara Baja hubo 231 votos favorables y 188 en contra. Esta resolución extiende el presupuesto solo hasta el 19 de enero y da un margen de tiempo para negociar un acuerdo final sobre las cuentas del año fiscal 2018.